Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla, Señor, en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla. Jesús dijo a sus discípulos, entiéndanlo bien, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuir la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le da mucho, se le pedirá mucho. Y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. El Evangelio de hoy me hace pensar a Jesucristo poniendo a prueba a todos sus discípulos. Y menciono esto porque hoy de vuelta nos vuelve a poner en situación de qué pasaría hoy si viene Jesús y los busca. Cómo están ustedes preparados. Y yo interpreto esa interpelación como cómo están ustedes preparados en la fe. Por eso menciono lo anterior. Con lo cual es un Evangelio muy profundo, me toca personalmente. Porque hemos tenido situaciones en la familia en donde Jesús se presentó repentinamente. Y se llevó a familiares queridos en una etapa de su vida en donde uno no espera que se presente. Y en ambos casos particulares lo viví muy de cerca. Y pude ver cómo estaban ellos, no adentro, no en la fe, pero sí cómo era su entorno. Su entorno de afecto, su entorno de prácticas. Así que es un Evangelio que también desde ese lugar yo lo veo muy real. Es real que un día Jesús se va a aparecer sin anticiparnos. Y la pregunta que yo me hago ahí es cómo vamos a estar, no de práctica exterior, no cómo vamos a estar preparados una casa para recibir a alguien, sino cómo va a estar nuestro corazón preparado y modelado, moldeado, a partir de la fe que nosotros tengamos. Así que a mí me parece un Evangelio lindísimo desde ese lugar. Me parece que lo que nos está diciendo es, cuando ustedes viven la fe como algo interno, como un estado de amor y a la vez un estado de desprendimiento y de entrega hacia lo que Jesucristo nos indicó que hagamos y lo que significa la religión católica, la casa siempre está preparada para que uno se lo lleve. Y me parece casi como un lindo remate de los Evangelios anteriores, los Evangelios en donde se va hablando mucho de la fe. Así que en este Evangelio yo veo eso, yo veo que nos dicen, trabajen en su corazón, trabajen en su fe, trabajen en su creencia de que existe Dios, de que la Virgen es amorosa y los cuida y los quiere como son y está en permanente diálogo con ustedes y que ese estado de diálogo permanente con la Virgen y ese acompañamiento a Jesucristo, la Virgen nos convoca a que seamos discípulos con su Hijo, con Jesucristo. Ese acompañamiento nos transforma interiormente y cuando estamos transformados interiormente no hay ni un momento en donde aparezca el Señor y no tengamos la casa lista. Así que mi interpretación de este Evangelio es, acá no hay una obligación externa que uno tiene que cumplir sino que hay un amor que uno debe internalizar y ese amor en Cristo internalizado es lo que nos hace estar sensibles, generosos, desprendidos, atentos con el prójimo, atentos con lo próximo. Y ese es el estado en el cual Cristo pretende que transitemos estos segundos de nuestra vida que nos regala. Y me parece que el Evangelio debería hoy ayudarnos a reflexionar sobre eso, a mirarnos interiormente y decir cuán preparado está nuestro corazón y cuán desprendidos estamos de lo que en general nos genera algún tipo de disturbio y cuán claro tenemos que estamos unos segundos en la vida y que esos segundos que estamos debemos vivir una fe interior equivalente en todo lo que podamos al amor que Cristo y que la Virgen tiene en nosotros. y eso hace todo lo demás mucho más sencillo sin grandes sofisticaciones de pensamiento. La práctica a partir de allí es mucho más sencilla. Y además uno se concentra finalmente en el estado de paz y de armonía interior. Me parece que cuando estás así el resto es poco importante. Gracias. 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 Gracias.